Un día común y corriente aquí en el Instituto Hispanoamericano. ¿Qué le estamos haciendo en este carro, Cristian? ¿Qué estamos haciendo en este carro? Poniendo las HIDs. ¿Poniendo unas HIDs? ¿Qué tipo de vehículo es? Honda Civic 97. Perfecto. Vitec. Para poder remover las luces de enfrente, se necesita remover prácticamente el bumper. ¿Qué servía? ¿Qué servía? ¿Qué hubo? Ahora fue el día de los Hondas. Puro Honda se metió en esta clase, puro Honda. ¿Qué le estamos haciendo aquí? Chequeando el cigarrero. ¿El cigarrero? No prende el cigarrero lighter. Chequeando fusibles, corrientes. ¿Tienen tierra los dos? Ok, el cable que debe tener corriente es un black and green. El black and green es este. Ok, tiene que tener 12 voltios. Tiene que ser oportuno. Hay que revisar. No, pero el botón es el otro. El de acá. ¿Está prendido? ¿Es abrir el switch, Mestro? Tiene que estar abierto el ignition switch y tiene que estar prendido el heater, el de atrás, el desempañador. Ese, ese. Ahí está. A ver, chequenlo. 11.9. Perfecto. Conectenlo para atrás y tiene que empezar a funcionar el desempañador. Ahora, antes de conectarlo, lo que pueden hacer también es chequearle la resistencia al vidrio. ¿Pero el otro parque de allá está pasado? ¿Hay que soldarlo? En una chancita se puede soldar. ¿Solo a ti? ¿Ya? ¿Solo a ti? ¿Sí? ¿Me di la resistencia de esto? Computer safe, Automotive Ledger Pro. Ok. Aunque hay otros un poquito mejor, pero este pasa. ¿Se ve? Mientras. ¿Ya? Pues, de chequear uno bueno que se chequea. ¿Está bien? ¿Está bien? Es un solo foco o dos focos. ¿Está bien? ¿Es un solo foco o dos? Uno. Un solo foco es. Miren, como estamos, esto, el este también, miren. No, pues, tienen que chequear resistencia. Parece que es de 2 a 5 ohmios la resistencia que debe tener todo esto. No, de lado a lado. ¿Cada uno? No, 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 no. De lado a lado. Desconectados, ambos. ¿Así como están ahorita desconectados? Desconectados. Nada más al vidrio, como que necesitan chequear resistencia al vidrio. ¿Y si no tiene resistencia al vidrio? No sirve el desempañador. ¿El vidrio va? Ya, tiene que reemplazar ese vidrio. ¿La línea está rota? Bueno, también puede tener una línea rota. ¿Un battery tester? 18 bolas. ¿En la Hardware Freight? Sí. Perfecto. Si, es que lo puse en corto, ¿no? Esto es para ponerlo, para descargar la batería. Rápido. Para otro cheque voy a comprar. El Power Proof. Agarra el Power Proof. Cualquier cosa, ahí este, yo le escribo el nombre. ¿Puedes escribirlo? Sí. Porque hay que... También quiero comprar este... Lo estaba diciendo la... ¿Cuánto tiene? Ajá. No, no. Es que... Un librito. Que venden aquí en la escuela. No. Hay que agarrarlo porque se van a ocupar. Y muchas veces estamos chequeando los códigos que son y no sabemos los códigos. Pero hay que... Agarra el de Phil Injection. Así pida, le hay el libro de Phil Injection donde vienen los códigos. Ah, ok. Ya. Para que así este... Se haga. Se haga la machaca. No tiene resistencia. No tiene resistencia. Nada, absolutamente nada. Nada, nada. Continuidad. Continuidad. Sí. Sí. el 3 nada de continuidad tampoco va a haber una resistencia de esas abiertas por ahí primero son de esa cosa el cable con 12 voltios que quede bien porque muchas veces puede trabajar pero por secciones puede trabajar y también les ayuda ¿cómo quedamos acá guys? estamos despejados al cable el cable detrás de la cigarrera si mire ese es a ver vamos para acá ahí lo va mire el cable y mire ya tenemos i power si pero de acá donde se conecta allí no va bien no se puede hacer ahí como tipo mickey mouse si, lo voy a poner con tape que desconecte si no volvemos a tomar el posible recuerden hay que hacer lo mejor que se pueda pero en dado caso de que no se pueda hacer nada más todo se puede hay que recurrir a un mickey mouse vamos vamos ya 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 no tiene que cobrar nada este mato vas a hacer un cepzai por favor por el momento estamos haciendo el chaca famoso va a salir en el internet unas palabras chaca, un saludo compañeros aprendan, es muy importante que no sean cambiapartes